Cuando salía a correr de esta preparación física, siempre soñaba cómo era el ganar aquí en casa, una medalla o incluso la plaza. Pero lo soñaba, lo pensaba corriendo, me lo imaginaba, pero nunca llegué a pensar que se iba a ser realidad y fue una satisfacción. Desde los 11 años compitiendo, cosechando éxito en una edad muy pequeña, a los 16 años empecé a despuntar ya en otra categoría que no era foso olímpico, foso universal, campeona de Europa, subcampeona del mundo, campeona de la Copa del Mundo. Poquito a poco se puede decir que he ido creciendo paulatinamente hasta llegar a donde he llegado. Empecé a competir a foso olímpico y a la edad de 18 años fui campeona junior del mundo. Lo que más me marca fue el quinto puesto de los Juegos Olímpicos. Desde pequeña siempre soñé en participar en unos Juegos y el simple hecho de verme ya en el Estadio Olímpico compitiendo con las mejores. Lo que me gusta, pues sobre todo, aparte de la competitividad, la competición, que me encanta, me gusta el control de tu cuerpo que tienes que tener a la hora de romper un plato. Desde una canción, desde los platos de diferencia que llevo a la otra rival, me puedo acordar de los estudios, muchísimas cosas, pero cuando estás de lleno en la competición solamente lo que piensas es romper el plato para ganar. Seguir trabajando como hasta ahora, tenemos la plaza conseguida para Río 2016, tenemos dos años para prepararnos y competir, competir, competir hasta que lleguemos a Río, para llegar a un buen estado de forma.